hola como están mis amigos los saludo aurelo moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos este sábado primero de abril además del combate que yo había comentado en mi vídeo anterior entre joshua y franklin jermaine franklin anthony joshua y franklin peso pesado eso va a ser en londres temprano sábado y ayuda violado sobre ese combate está en este vídeo aquí al final mírenlo toda la información sobre esa cartel este sábado primero de abril sábado primero de abril y es bien pros por el título vacante pluma de la organización mundial de boxeo 126 libras título vacante pluma las 126 libras recuerden que ese título lo tenía el baque el vaquero de cowboy navarrete estarán peleando por esa por esa corona vacante el dos veces campeón olímpico el cubano robay 6 ramírez el tren el 30 mil es nuestra oportunidad de convertirse en campeón mundial ante el ante un ex campeón super gallo hombre de gana exacto boy y es bien los plataformas 10 bien estén pendientes desde temprano comienza la cartelera 7 de la noche la pelea principal como siempre aproximadamente después de las 10 de la noche esta pelea de esta cartelera va a ser en el casino habló que el casino en tulsa oklahoma royce ramírez tiene marca de 11 victorias una derrota 7 victorias le pesa la mano al tren a 11 victorias solamente una derrota fue la primera pelea de su carrera a nivel profesional 7 victorias por la vía del cloroforma mientras que 2 boy con más experiencia a nivel profesional pero no creo que a nivel olímpico este hombre tiene 24 victorias 2 derrotas 16 también por ahí le pesa la mano a y es bien pros y es bien pros roece ramírez ante 2 boy como parte como parte también de esta cartelera en la pelea co estelar joel gonzález se enfrenta a enrique vivas en una pelea de el peso un pluma también 126 libras en este en este programa esta velada también está originalmente programado la presentación de sandel salla este hombre 154 libras un súper prospecto puertorriqueño pero él se lastimó y no pudo entonces cumplir con ese compromiso le iba a perder ante ronald cruz la ceremonia del pesaje que se llevó a cabo este viernes rovese ramírez 125.6 libras mientras que exacto de 124.6 libras pero que éste después es un ex campeón de las 122 libras rovese ramírez 125.6 la el límite de esta categoría es 126 libras dentro de la cartelera también hay hay varias peleas y una composición que hay que seguir y nos referimos al hijo de fernando vargas se llama emiliano fernando vargas se enfrenta a edgar vallé el peru valle peso ligero 6 asaltos también forma parte de esta cartelera yo hice algunos comentarios anteriores previos con relación a este combate se los mencionó aquí a continuación algunas de las cosas que yo estuve diciendo en este vídeo anterior han cambiado hay que actualizarla así que tomen en consideración que lo que yo dije aquí fue hace un par de meses atrás pero no cambia mi opinión con relación a la pelea de rovese y con dog boy yo creo que el rovese debe ganar esta pelea y nuevamente yo siempre he dicho desde hace de hace mucho tiempo que rovese va a ser el que va a dominar en esta categoría la categoría pluma nuevamente esta noche entonces y es bien plos una gran cartelera que encabeza el combate entre el tren el tren cubano rovese ramírez y isaac dog boy aurelio moreno gracias el cubano rovese ramírez el tren que yo les he dicho ustedes hace tiempo que va a ser el hombre que va a terminar dominando en el peso pluma se está enfrentando a isaac dog boy y esto ya lo habíamos hablado anteriormente pero esto ya aparentemente ya es oficial el primero de abril una pelea que va a hacer a través de las plataformas de espn creo que la están anunciando atrás de espn plus estará peleando por el título vacante o interino de las 135 libras de la organización mundial de acción esta pelea se va a llevar a cabo en tolsa oklahoma rovese ramírez ante isaac dog boy se viene de una tremenda racha ganando peleas importantes interesantes de manera impresionante por rocao a sus últimos tres oponentes josé matías romero y brahan el supernova y eric donovan esto ha sido dos veces campeón olímpico y este fue el último hombre que le ganó a sacudencia eso también es interesante este hombre tiene tiene mucho pedir y tiene mucho buen resumen recuerde que en las 126 libras el campeón era el vaquero de cabo de cabo y navarrete el campeón de la omb en la 126 libras él sube a la 130 porque sigue enfrentar supuestamente a valdez pero ahora esa pelea ante valdez se cayó pero él va a estar peleando de todas maneras ante lian wilson próximamente el campeón esta pelea entonces la de rovese y dog boy nuevamente puede ser que sea por título vacante que se la den inmediatamente al ganador o le den el título como título interino al ganador de esta pelea yo creo que al final va a ser el título vacante y va a ser yo escojo a el cubano roise ramírez dog boy tiene marca de 24 y 2 con 16 victorias por la vida que lo formó esas dos derrotas las dos precisamente antes ante el cabo y el vaquero así que el hombre está feliz de que el vaquero haya subido de peso porque no no tiene que verlo más exacto por lo menos en esa categoría este top boy es un africano este hombre de gana de acra gana ahora que todos los usuarios que son de gana son de acra como el extraordinario asuma nelson es que todos son del mismo lugar como los peloteros que dominicanos los campocortos todos parecen que son de san pedro y macorís obviamente son más mucho otro lado pero es el nombre que más se menciona acra acra gana rovesea ramírez 11 y 1 con 7 vitales por la vida conforme es surdo le pesa la mano esta pelea entonces se va a estar llevando a cabo nuevamente el primero de abril y estará en juego este título ya sea interino vacante de la organización mundial de uso del peso pluma y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y como siempre por favor no olviden suscríbete suscríbete aurelio más aurelio 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 ¡Gracias!